No hay tiempo Se dice Vivimos estresados La vida Un cuento Con un triste final ¿Qué pasa Si quiero Otra realidad Un cambio Un giro Quiero resetear Empezar de cero Como un muero No ser esclavo del tiempo Empezar de cero Como un muero Jesús me hace libre Reseteo Cuidado Empezar de cero como un nuevo No ser esclavo del tiempo Empezar de cero como un nuevo Jesús me hace libre Jesús me hace libre Reseteo Empezar de cero como un nuevo No ser esclavo del tiempo Empezar de cero como un nuevo Jesús me hace libre Reseteo Reseteo ¿Qué más da lo que diga la gente? Si quiero ir a contracorriente Seguiré pues ya se siente El reset me hace diferente ¿Qué más da lo que diga la gente? Si quiero ir a contracorriente Seguiré pues ya se siente El reset me hace diferente Empezar de cero como un nuevo No ser esclavo del tiempo Empezar de cero como un nuevo Jesús me hace libre Reseteo No ser esclavo del tiempo Empezar de cero como un nuevo Jesús me hace libre Reseteo No ser esclavo del tiempo Empezar de cero como un nuevo Jesús me hace libre Reseteo Empezar de cero como un nuevo No ser esclavo del tiempo Empezar de cero como un nuevo Jesús me hace libre Reseteo